El conocido Puente de los Reyes en Santa Cecilia, en pleno San Isidro de El General, solo tiene un carril y en horas pico se genera todo un embudo en este lugar, debido a la gran cantidad de vehículos que entran y salen de la ciudad. Por esa razón, su ampliación a dos carriles forma parte del paquete de proyectos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Banco Interamericano de Desarrollo. Este proyecto ya fue adjudicado, según informó el alcalde Jeffrey Montoya, durante la sesión municipal de este martes 25 de enero. Se trataría de una inversión de más de 300 millones de colones y que vendrá a resolver un gran problema que hay en este punto. La fecha de inicio de los trabajos aún no se conoce, pero el jerarca municipal afirma que es un gran paso. Hay uno que dichosamente, a pesar de la intervención que en este momento está sufriendo el MOPBIT, el programa MOPBIT, en virtud de los casos que conocemos nacionales, aún así hubo uno de los proyectos que avanzó y tiene que ver, y que hoy ya se nos ha comunicado la adjudicación, este día lunes, y tiene que ver con el Puente de los Reyes, el que conocemos como Los Reyes, la ampliación a dos vías. Ya hoy se nos comunica la adjudicación por parte del programa MOPBIT y esperamos que muy pronto tengamos esa infraestructura que en nuestro centro urbano y de salida urbana es un embudo sobre el cual todos nos afectamos. También se cuenta con la orden de inicio del carpeteo de la calle entre Palmares y Palmacoco, una distancia de unos 700 metros. Como cantón de esos recursos de este programa MOPBIT y ejecutados a través de nosotros como municipalidad, ya tenemos la orden de inicio lista para que la ampliación del contrato efectuara el recarpeteo entre la iglesia de Palmares y la comunidad de Palma de Coco, alrededor de 700 metros que pudimos gestar algunos recursos adicionales y sobre los cuales hubo una venda de contrato, que lamentablemente ya teniendo esa orden de inicio cayó también esta situación de los casos que a nivel de CONAVI y MOPB aquejan y por lo tanto hubo un congelamiento de esa orden de inicio. Aspecto que ya está comprometido y esperamos que las auditorías que están sufriendo este ministerio pronto nos indiquen que han sido superadas y podamos concluir. Están pendientes dos proyectos más que sería la reconstrucción de la carpeta asfáltica en Santa Cecilia y los cuatro kilómetros entre el Colegio Técnico Profesional de San Isidro y San Francisco de Asís, un tramo principalmente que los vecinos han reclamado por la gran cantidad de polvo que se genera. Y los dos otros proyectos tienen que ver en el mismo sector de Santa Cecilia, recordemos, es la reconstrucción de toda la carpeta asfáltica desde el estadio municipal hasta la salida en barrio Santa Cecilia a la ruta 2, ruta interamericana, que ese es el otro proyecto. Y el cuarto proyecto como tal es todo el recarpeteo, reconstrucción que abarca el Colegio Técnico y la obra nueva sobre el barrio San Francisco de Asís, que hay tanta ansiedad por parte de los vecinos, por parte de los comités y organizaciones comunales. La intención es que se haga el paquete de contratación de los proyectos pendientes, por lo que están a la espera de lo que decida el MOP, pues todavía no se ven las licitaciones. Sabiendo que ya la ampliación del puente Los Reyes estaba aprobada, la adjudicación, sabiendo que la orden de inicio del restante tramo en Palmares estaba pendiente nada más de ejecutarse, los otros dos ya tenían los estudios de factibilidad y los carteles estaban listos. O sea, ya estábamos a las puertas de que el programa MOP-BIT como tal hiciera el paquete de contratación y sacara la licitación de esos dos proyectos, tanto Santa Cecilia como el barrio San Francisco de Asís. Y en esto me permito siempre informar y saber de que, mientras tanto, nos siga informando el MOP que está en esos procesos de intervención. Lamentablemente no veremos todavía esas licitaciones, pero lo importante es saber de que en el momento en que se reinicie el programa, estaríamos sujetos a lo que es la licitación de esos dos proyectos y con eso ya cerraríamos los recursos disponibles que se nos han dispuesto para el Cantón de Pérez y León en esas obras en rutas cantonales, con esos recursos por parte del BID y ejecutados a través del MOP. Se está a la espera de que estos cuatro proyectos se concreten para el beneficio de las comunidades.